Era la auxiliar que es la que prepara los alimentos y la que ayuda a cucharear, la que ayudaba a dormir y todas esas cosas. Después conocí, tenía una amiga que tenía una amiga que era madre comunitaria de la asociación Antonio Villavicencio y me presentó. Me recomendó para que fuera madre comunitaria y así fue como ya va a ser 12 años, soy madre comunitaria. Como madre comunitaria trabajo, he trabajado de varias maneras. Lo primero que hice fue comprar CDs de música infantil y en la grabadora de Reply, 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 hasta que me aprendía las canciones para no llegar con los niños sin sillos. ¿Cómo le hacían la canción si yo no me sabía la canción? Entonces, eso era lo que yo hacía. También para poderles enseñar a los niños de cuentos, cosas que no teníamos, pues realmente a veces trabajamos con las uñas en los hogares, ahorita pues ya no tanto. No tenía libros que leerles a mis niños del jardín, entonces yo utilizaba los libros de español de mis hijos que hay unas historias muy bonitas, muy cortas. Y esos eran los cuentos que yo utilizaba para entregarle a los niños. Vamos a contextualizarlos un poquito, me voy a hacer acá. Bogotá tiene un clima cambiable, entonces quiero que nos imaginemos a Bogotá en un día muy frío, que suele pasar. Entonces los niños tengan contacto, chaqueta y un montón de cosas a la hora, a mediodía. Y entonces yo necesito que ellos se despojen de esas cosas. Entonces vamos a imaginarnos que llegamos todos ahí y nos vamos quitando nuestros sacos y nos ponemos de pie, por favor. Voy a dejar el micrófono, ¿me escuchan? Un momentito para darles, si yo creo que si me escuchan, ¿cierto? Ya se despojaron, pero ya está frísimo, el salón está súper frío, tenemos mucho frío, tenemos que entrar en calor para empezar las actividades que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces las manos aquí vamos a hacer, chocolate, 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 chocolate batiré, chocolate batiré, Moviendo mis manitas, moviendo mis manitas, suave, 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 mis manitos, mis manitos, duermen pronto, duermen pronto. Los deditos, los deditos, los deditos. Y calenticos, abrazamos al abriguito. Y cuándo hay, el gusto, abrazamos al abriguito. Después de la abriguito. Eso, muy bien. Después del abrazo. Eso pasa en el aula. Eso pasa. Eso pasa hasta que todos se dan abrazos con todos. Para luego volvernos a sentar, esta es una canción del diplomado que, para que su silla sea cómoda, dice. Mi voz no es muy hermosa. Yo les digo a los niños, pero a mí me fascina cantar. Entonces, pues, lo digo. No, no es un secreto. Pero hagamos. No se sienten. Quédense de pie, por favor. Y repiten después de mí. Mi tío llegó. Mi tío llegó. Mi tío llegó. De tierra extranjera. De tierra extranjera. Trajo para mí. Trajo para mí. Un lindo par de tijeras. Un lindo par de tijeras. Pero sigue la tierra, no para mí. Y mi tío llegó. Y mi tío llegó. De Puerto Rico. De Puerto Rico. Y me trajo para mí. Y me trajo para mí. Este lindo abanico. Este lindo abanico. Y mi tío llegó. Desde Marruecos. Desde Marruecos. Y me trajo para mí. Y me trajo para mí. Este lindo abanico. Este lindo abanico. Y mi tío llegó. Y mi tío llegó. Desde Hong Kong. Desde Hong Kong. Y me trajo para mí. Y me trajo para mí. Esta mesa de ping-pong. Esta mesa de ping-pong. Y mi tío llegó. Y mi tío llegó. Desde Pekín. Desde Pekín. Y me trajo para mí. Y me trajo para mí. Este lindo abanico. Este lindo abanico. Y mi tío llegó. Y mi tío llegó. Desde Sorrento. Desde Sorrento. Y me trajo para mí. Y me trajo para mí. Este número abanico. Este número abanico. Y me trajo para mí. Y me trajo para mí. y ya hemos logrado muchos con ellos en el aula. Mi presentación tiene como tres etapas. Lo que ha sido cuerpo sonoro desde la parte personal, lo que ha sido cuerpo sonoro desde la parte pedagógica y lo que ha sido cuerpo sonoro en el aula. Entonces, voy a tratar de hacerlo por el tiempo un poco rápido, porque yo sé que empiezan a decirme. Bueno, empezamos con la personal. Cuando me hicieron la invitación a cuerpo sonoro, yo dije, uy, el nombre está como atractivo, sí, yo voy. Voy a ir a cuerpo sonoro. Cuando llegué yo dije, bueno, vamos a ver, esto es teoría, esto es... Vamos a ver qué es. Y llegó Ángela y Alicia y dijeron una frase que de una vez me enganchó y fue, cuerpo sonoro no va a ser teoría, cuerpo sonoro va a ser algo que vamos a construir. Cuando a uno le dicen, vamos a construir, uno dice, wow, delicioso, rico. Eso, la verdad, me atrapó a mí ese primer día. Y cuando de una vez fue dicho y acción, allá a la tarima, y yo dije, bueno, al comienzo de mi exposición dice, cuerpo sonoro, más que una experiencia, aunque han dicho el significado de la experiencia, es una vivencia. Y como el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Entonces, empecé con unas fotografías de cuerpo sonoro, de mis compañeras, y ahí está, más que una experiencia, una vivencia. Al pensar en eso, ay, si a mí me gusta poner movimiento en esas diapositivas, entonces si quieres me regalan la otra, por favor. A mí me gusta ponerles ahí, eso que hasta no les hice tanto. Me regalan la otra, aquí. Eso me hizo acordar de una frase cuando yo estaba preparando las diapositivas que nos decíamos, nos repetíamos mucho en la universidad y era, si lo oigo, lo olvido, si lo veo, lo recuerdo, si lo hago, lo comprendo, pero definitivamente, si lo descubro, me motivo, y si lo produzco, es mío. Y eso es cuerpo sonoro. Lo que producimos, lo que nosotras hemos vivido y hemos construido, es algo que no nos lo va a quitar nadie. Entonces, en lo personal, cuerpo sonoro fue un encuentro con mi propio cuerpo. Fue nuevamente explorarme, descubrirme. Bogotá es una ciudad muy movida, es una ciudad donde todo el mundo anda corriendo, todos andamos corriendo, y a veces no nos tomamos el tiempo de parar, de ver al otro, de sentir al otro. No, simplemente vivimos una vida de afán. Todos están con el Blackberry, con el Pink, con lo que sea, pero uno se sube y todo el tiempo es, no tenemos el espacio de ver al otro. Y a veces nosotros en ese correr de Bogotá nos perdemos nosotros mismos también. Entonces, eso ha sido cuerpo sonoro. Cuerpo sonoro me ha tocado mucho. Fue un, no puse ni siquiera un reencontrarme, fue encontrar de nuevo mi corporalidad. Pero mi corporalidad, como la han hablado, desde mi ser, desde mi sentir, desde mis sentimientos. Eso ha sido cuerpo sonoro. Explorando y descubriendo de nuevo la persona que soy. Luego de descubrirme, cuerpo sonoro nos ha hecho una invitación a entrar en contacto con el otro, que pienso que es muy difícil para ser humano. Nosotros nos invitamos de pronto a saludarnos de un beso en la mejilla. Pero el tocar al otro, el sentir al otro, es complicado, es complejo. Y creo, a mí por lo menos me cuesta mucho, y ha sido una de las cosas que me cuesta, que la mano, que cojámonos, que vamos, porque uno es como tan tímido, tan introvertido en sí mismo, que acercarse al otro es complejo, es difícil. Y creo que cuerpo sonoro nos invita a eso, a que nos demos cuenta que podemos llegar al otro con todo el amor, con todo el respeto, con todo el cariño. Eso ha sido para mí. Y que mi cuerpo habla, que mi cuerpo es un lenguaje. Más adelante les voy a contar cómo hice ese enlace, pero definitivamente mi cuerpo es un instrumento de diálogo, de diálogo con el otro. El otro también me está leyendo, está leyendo mi corporalidad. Invitamos entonces a que nos cuente su experiencia significativa con cuerpo sonoro, a Gleida Silva, de Bucaramanga. Primero que todo, agradezco a Dios por haberme permitido estar aquí y por haber conocido el cuerpo sonoro, porque ha hecho un gran cambio para mi vida y poder dejar ciertos miedos atrás. Vengo de Bucaramanga, de la parte norte, y tengo 17 años de ser madre comunitaria FAMI. La FAMI trabaja con madres gestantes y niños de 0 a 2 años. También tengo la oportunidad de ser voluntaria de Visión Mundial, donde también trabajamos con jóvenes y niños y jóvenes. Entonces me ha dado la oportunidad de aprender mucho de mi comunidad y vivo muy enamorada de mi trabajo comunitario porque es lo que a mí me gusta. No por ningún dinero, sino porque me fascina, me encanta toda la labor que hago y me preocupa mi comunidad. Agradezco a todas las personas de Cuerpo Sonoro que hicieron posible que nosotros aprendiéramos, que experimentáramos algo nuevo en nuestra vida y que calaran con lo que nosotros hacemos. También aquí en Quinto, les agradezco porque nos han hecho una bienvenida muy agradable y creo que como yo nos sentimos todas las compañeras satisfechas. Quiero compartir algo. Hombre, no ha sido hecho para la industria, para la producción, la cuenta corriente o el supermercado. Ha sido hecho para ser hombre. Ha sido creado para la luz, para la alegría, para reír, cantar, para vivir en amor y para felicidad de tu prójimo. Hombre, ha sido creado, según la imagen, de un Dios que es amor. Con manos para dar, un corazón para amar, dos brazos, lo bastante largo, para abrazar al otro. Mi experiencia, cada vez que yo asistía a Cuerpo Sonoro, yo estaba... Cada vez que asisto a Cuerpo Sonoro, como mi día es tan trajinado, lo que se me viene a mi mente, me toca irlo escribiendo porque no recuerdo después todo lo que hago. Entonces, con el tiempo, se ha perdido la identidad del ser y con ello olvidamos nuestras raíces y cultura. Cuerpo Sonoro es la herramienta a incrementar en nuestras comunidades para fortalecer en las familias los vínculos afectivos, para transmitir sentimientos a través de los movimientos, sonidos y gestos, dejando de manera significativa una huella en nosotros y abriendo las puertas del verdadero yo. Proceso artístico que alimenta al espíritu dándole libertad y espontaneidad. Para cada cero el conocimiento y la representación de su propio yo es única y autónoma. Es por ello que al crear de mi cuerpo sonidos y movimientos nace una identidad artística con la que juego, transmito, comunico y identifico factores socio-afectivos, conectivos y creativos. Cuerpo Sonoro me lleva a despojarme de los miedos y prejuicios que tengo respecto a expresar con mi cuerpo sensaciones y vivencias propias. Escucho mi cuerpo. Sí, lógicamente lo percibo, lo siento, mi respiración seguida de un singular y particular movimiento. Me permite descubrir el lenguaje. Escucho muy profundamente mis órganos. Los escucho fuertes, vigorosos, activos, listos a recibir cualquier orden que mi corazón y mi mente generen. Es generoso escuchar de mis sonidos y melodías que quizás ayer no habría descubierto y hoy puedo afirmar que mis vibraciones van más allá de cualquier cosa que conocía como sonidos y movimientos. Permitirme explorar cosas de mi ser sin miedos, sin prejuicios, sin límites, me llevan a que fluya libremente dentro de mí. Eso que necesito en realidad y me permite mostrar mi verdadera identidad. Los vientos, los vientres son la tierra donde la vida germina. dentro de mí una violenta voluntad de vida. Esmeralda. Me llama mucho la atención eso que dice Esmeralda. Los niños sin vínculos afectivos adecuados no se sienten capaces de asumir retos, son inseguros, tienen menos confianza en ellos mismos y manifiestan signos de angustia y de irritabilidad. El tipo de vínculo que se logre influirá en las relaciones del niño con el mundo, ya que las relaciones que se establecen en las etapas tempranas construyen una referencia para las relaciones posteriores. Ese Macri que le gusta a todo el mundo le gusta en el Pacífico gusta en el Atlántico gusta este Macri que le gusta a todo el mundo le gusta en el Pacífico gusta en el Atlántico gusta Rompiendo barrera mostrando aquí esto que es para el que sea nos genera violencia mejor camina y menea fiera del micrófono listo para sonar agárrense duro que en micro empiezo a nombrar total número uno de esta nación mera acción guachaltón que ya voy listo pa misión y pónganse las pilas comiencen a hacer fila la introducción entonces como ya se ha dicho soy José Óscar Cordoba Liscano soy sacerdote misionero claretiano y ahora en la Secretaría de Educación Municipal de Quinto bueno hablar del tema del San Pachito amerita también contextualizarnos un poquito en el tema general de las fiestas y más que la fiesta es el motivo de la fiesta por eso decimos que hacia el año 1511 llega la orden de los franciscanos al departamento del Chocó los franciscanos llegan aquí con un propósito que traen todos los misioneros porque este territorio se había declarado territorio de misiones la Santa Seda ya declara este territorio como un territorio de misiones y se entendía la misión como una tarea de evangelización que pretendía entre otras cosas acercar a las poblaciones a Dios y según y según